El Grupo Arcturiano, 24 de julio de 2016, por Marilyn Raffael. Estimados amigos, a medida que observamos las luchas y la confusión que muchos de ustedes están experimentando en este momento, queremos que sepan que cada cosa está sucediendo es una parte necesaria del proceso de ascensión sirve en curso. Estas cosas están sirviendo para despertar a la gente. Es imposible entender completamente o averiguar soluciones con la mente humana. De gran parte de lo que está pasando simplemente no es lo que parece. En lugar de utilizar estos tiempos para descansar con más detalle en la confianza, permitiendo que la intuición sea tu guía. En la superficie todo parece estar rebosante de caos. Piense en este caos como un proceso de limpieza exponer enterrado y oculto durante mucho tiempo la sociedad, y que con el tiempo revelará lo que siempre ha estado allí, pero ha sido invisible, una realidad limpia y armoniosa que refleja la verdad y la unidad. El mundo en general está experimentando lo limpiezas intensas y profundas son necesarias con el fin de que nuevos y más altos niveles de conciencia pueden ser experimentados. Muchos se encuentran cada vez más en un estado de tristeza y depresión con respecto a las condiciones externas de hoy en día, pero no lo hacen por un segundo pensar que el caos que se ve tiene ningún tipo de ley para apoyar o hacerla permanente. El caos es la manifestación externa de la energía de la dualidad y la separación que se disipará cada vez más como más luz entre la conciencia del mundo. Ese elemento que soporta el caos y la confusión está haciendo una última resistencia impresionante para mantenerse en el poder, ya que puede detectar, no siempre conscientemente, que el mundo que apoyan está cambiando y, con ella, su poder personal percibida. La gente está despertando rápidamente hacia arriba y darse cuenta de su propio poder, e independientemente de la fuerza ciertos elementos de la sociedad pueden tratar de mantenerlos bajo un pulgar del miedo y la impotencia. A medida que más y más del mundo despierta, la imagen exterior no puede dejar de reflejar eso. Toda persona que viva fuera de una conciencia de la verdad no importa lo simple de su vida cotidiana, está ayudando a crear una conciencia dimensional mundo nuevo más alto. Trate de no desanimarse cuando se observa al mismo tiempo, las personas que trabajan muy duro para sostener y continuar con lo que es viejo y acabado. Hay una ley divina que siempre mantiene la verdad en su lugar, y no hay leyes para apoyar la ilusión. Creación está acabado, perfecto, y todo, sino porque los seres humanos son en realidad expresiones de energía de la fuente, que forman el mundo a través de la energía creativa de la conciencia. La mayoría de los individuos son hasta el momento desconocen el poder innato que tienen en su interior, en lugar de elegir a verse a sí mismos como seres humanos que debe esperar, petición, y culpar a algún dios imaginado allá arriba para guardarlos. ¿A que no sabía que eran los dioses destinados a hacer el ahorro? Pero, ya sabes ahora. Sea paciente con el proceso, y no esperar que se manifieste en toda su plenitud inmediato, para que la energía de muchas creencias profundamente arraigadas tomar tiempo salir a la superficie, ser reconocidos por lo que son, y puesto en libertad. La evolución no ocurre en un minuto, pero está bien en su camino en este momento. Es importante hacer una práctica de observar y reconocer la luz de todo en sus vidas, sintiendo gratitud, no importa lo aparentemente algo pequeño o insignificante que parezca, el canto de un pájaro, una hermosa flor o un árbol, la sonrisa de un amigo, una la risa de bebé, las cosas de todos los días por lo general se da por sentado. Empezar a expresar la gratitud incluso para las cosas que preferiría no tener en su vida, recordando que cada experiencia tiene una lección si usted está abierto a recibirla. La gratitud reconoce, no tengo porque soy. Queremos hablar de la unidad, para la comprensión y la aceptación de la unidad como la verdad es la llave que abre la puerta a la ascensión. Sólo hay una conciencia divina expresándose en forma infinita y variedad. ¿Puede haber alguna vez una persona o cosa que vive separado de uno? ¿Qué se puede hacer de? Cada problema seres humanos siempre han tenido a lo largo de los siglos ha reflejado un sentido de separación que se manifiesta como un desacuerdo, el odio y la discordia en todos los niveles entre personas, países, empresas, familias, amigos y animales. La paz permanente no puede y no se manifestará de la energía de la dualidad y la separación, porque la paz real no está en alineación con la energía de la dualidad y la separación. Unidad aún puede representar un salto espiritual para algunos de ustedes, pero ya está listo. Cualquiera que lea estos mensajes está listo. Usted tomó la decisión de encarnar y experimentar las poderosas energías de evolución que están teniendo lugar en este momento. Usted eligió para borrar, despertar, y luego ayudar a otros despiertan y debido a esta elección que ahora está experimentando las mismas cosas que se pueden llevar en sus despertares más profundos. Muchos sistemas de creencias continúan perpetuando las creencias de dualidad y separación a través de rígidos dogmas y enseñanzas que reflejan los tiempos anterior y menos evolucionadas. Examine sus conceptos personales de Dios. ¿Usted cree que Dios es un hombre colgado en una cruz, sentado en silencio bajo un árbol bodí, o tal vez incluso una mujer? ¿Todavía lo ve como un hombre con una larga barba sentado en lo alto de las nubes, la aplicación de los valores humanos de bien y el mal, el castigo y la recompensa? Conceptos de Dios actúan para bloquear la comprensión y la experiencia de la realidad, para esa parte de su conciencia ya está llena de conceptos. Dios nunca puede ser entendido con la mente humana, no importa cuántas clases, meditaciones, o libros que una persona ha acumulado. La mente humana está limitada a lo que ya se sabe, lo que ya está flotando alrededor en la conciencia-consenso. La verdadera comprensión espiritual, así como inventos, ideas, soluciones, arte, música, etc., sólo pueden ser fresco y nuevo cuando fluyen desde el infinito bien dentro. Cuando hay receptividades conocidas hasta ahora soluciones, ideas y verdades parecen burbujear a la conciencia cuando menos se espera. Así es como funciona. Los que gritan al mundo que saben todo acerca de Dios y cómo es Dios, hablan de sus propios conceptos personales ilimitados. Los que han experimentado a Dios, no alardear de ello, pero mantienen estas experiencias sagradas seguro y protegido en el corazón. Dios, fuente, universo es simplemente. Periodo. Eso es todo lo que la mente humana pueda o deba saber. Lo que es, debe ser experimentado, y porque es la esencia misma del ser de cada individuo, esto sucederá en su punto de disposición, que puede ser de varias vidas en el camino. Dejar de tratar de conocer y entender y Dios infinito con un intelecto finito, no puede ser hecho. Confía en que hay un algo y sólo uno de ellos sea lo que sea. ¿Aceptando unidad es el primer paso para vivir el amor incondicional, de cómo puede haber animosidad y odio cuando no hay otro? El mundo, en general, hasta el momento no sabe esto y sigue creando a partir de energías de la dualidad y la separación. Nunca negar los desacuerdos que se ven, sino aprender a mirar a través de ellos, a sabiendas de que a pesar de lo horrible que puede ser un aspecto, no hay ninguna ley que lo soporte, que nadie muere realmente, y que está presenciando una expresión ilusoria de energía densa y falso. Esto no significa que usted está parado atrás y acaba de ver una situación en la que podría ofrecer ayuda, significa que reconoce la verdad en silencio mientras lo hace. Unidad elimina a nosotros contra ellos de la conciencia. No trate de amor humanamente a los autores de actos atroces, o el vecino irritante, pero los amo espiritualmente reconociendo el terrorista, la persona rabia del camino, el abusador de animales, el atacante suicida a ser seres espirituales que son hasta el momento muy conscientes de quién y qué son. En lugar del juicio, enviarlos a la luz y un reconocimiento de su verdadero ser. Esto no quiere decir que se debe permitir que continúe con sus actividades nefastas. Los autores de actos horrendos ver el mundo a través de las creencias sesgadas basados en la dualidad y la separación, y hasta que no son conscientemente listos para abrir a más, van a seguir para actuar. La guerra y las soluciones violentas sólo se alinean con la energía de su contraparte, la misma energía. El mundo todavía necesita deprisiones y cumplimiento de la ley, pero el miedo y el deseo de poder ha hecho que muchos de estos servicios a deteriorarse y funciona una menor energía de resonancia. La energía luminosa está llevando a muchos a un sentido de poder personal, pero todo el mundo es la interpretación de la experiencia en función de su nivel de comprensión. Algunos están empezando a tener más confianza y menos temor, mientras que otros se han convertido en los agresores. Esta es la energía detrás de la gran cantidad de conflictos entre la policía y el público. Nuevas energías están trayendo a la superficie enterrada profundamente el miedo, la ira y el resentimiento para todas las partes, lo que resulta en nosotros contra ellos acciones reactivas. Es todo sobre el viejo orden llegando a ser reconocido por lo que es. Estos eventos están revelando que la vieja energía ya no está en alineaciones con la mayoría de la sociedad de despertar. Debido a que muchas formas antiguas y previamente aceptadas de hacer las cosas son a menudo profundamente arraigada en la sociedad, que puede tomar el choque de ciertos eventos para provocar el cambio. A medida que más luz fluye a la conciencia de grupo de los que realizan este tipo de trabajo, ya sea de la policía o militar, comienza a filtrarse en la conciencia individual, y de ahí viene un empujón interior para funcionar de forma diferente de lo que se ha hecho en el pasado, y donde el respeto y del público, así como para ir desde la policía es la norma. Todo el trabajo es el trabajo de luz y se hace a partir de una conciencia de amor y respeto. Muchas facetas del mundo como lo conocemos hoy en día se parecen no cambiar, pero a medida que la conciencia del mundo evoluciona de manera constante, las formas externas deben evolucionar también. El empleo, entretenimiento, medicina, alimentación, etc. Será de nuevas y más iluminados niveles de conciencia. Están atestiguando sus inicios ahora que la gente tome conciencia de los alimentos y están exigiendo más limpia, medicinas naturales, y en general, el cambio. Estas poderosas energías de cambio se hacen sentir por las empresas, industrias de servicios, órganos de gobierno, corporaciones, etc., lo que llevó a empezar a pensar y hacer cambios sin la fuerte resistencia que habría tenido lugar hace unos años. Muchos en el mundo ya se están realizando su trabajo desde los niveles más altos que hablamos. Llegaron a esta vida que ya ha alcanzado un estado de conciencia que está a favor de amor incondicional, y por lo tanto su intención siempre ha sido servir al más alto nivel. Algunos de estos seres queridos han sacrificado incluso su propia vida con el fin de despertar a otros a la necesidad de un cambio dentro de ciertos sistemas. Su trabajo y su misión es para llevar la luz a donde quiera que sus actividades diarias que toman. Esto es porque ha elegido estar aquí en este momento la energía intensa. Trajiste a un estado de conciencia ya evolucionado en un mundo listo para evolucionar. Hay muchos, especialmente a los niños que no tienen el karma de resolver, pero han elegido simplemente venir y añadir su luz a la conciencia del mundo. Ustedes que están despiertos es la cabeza de una flecha enérgica por así decirlo, y debido a esto, a menudo puede encontrar a sí mismos para controlar el calor. En muchos sentidos, que está buquín el sistema y lo que es incómodo para los que como el sistema de la manera que es. No se desespere o creer que la situación es desesperada para la evolución es inevitable. La realidad es, y punto. Se puede tomar lo que parece ser un largo tiempo, pero la realidad subyacente y que nunca cambia es que, a pesar de las apariencias de lo contrario, esto sigue siendo un universo espiritual poblado por expresiones de Dios. Somos el Grupo Arcturiano 24 de Julio de 2016.